Podría Jiménez, Zoyla, Rafaela Camet, Zoyla con Carla Ortiz, es el público peruano. Crédito efectivo BCP, bienvenido al éxito. En esta lista de Perú la novedad la pone Zoyla Guamana, una chica del deportivo Huanca. La estatura de 1,89m también sin duda la va a ayudar para la idea que pretende el profesor Chico con el ataque. 10 Perú, 4 Costa Rica. La gente está. Mañana van a venir más, y el miércoles más. Sacó Ángela Leiva, puntos peruano 11. 11 Perú, 4 Costa Rica. Ya tiene 3 puntos de saque Angelita en este... Llegó ahí cuando el partido estaba 4 a 4. Está sacando con los hechos 7 consecutivos. Va a sacar Ángela Leiva. Vista Angelita Leiva, llegamos en vivo. En el coliseo Miguel Grau, estamos en el Callao. Somos Frecuencia Latina, somos el canal del volei. Devuelve Arias, Angélica Aquino, levanta Zoyla. La pone con Carla Ortiz, le da Carla Ortiz, punto peruano 12. 12 Perú, 4 Costa Rica. Anote puntos a su ahorro comprando y ahorrando en Incafarma. Más salud al mejor precio. Sacó Ángela Leiva. Arias no puede. Ahí está Costa Rica, soportando Zoyla. Carla Ortiz, punto peruano. 13, 4 Perú, en este segundo set. Ahora va a ser un cambio. Mónica Castro, la 19. Ingresa en Costa Rica y se retira la número 1. Evelyn Sibaja. Dale a tus hijos lo que necesitan. Ponte internet más línea. Desde 69 soles los dos primeros meses. Y llévate gratis Aula365. Llama gratis al 12-12. Ataca Costa Rica, defiende Perú con Angélica. Zoyla para Rafaela. Camed, punto peruano. 14, Perú 4, Costa Rica. El promedio de edad del equipo peruano por debajo de los 20 años. 15 minutos, 15 minutos. Así que es el promedio de edad de Perú. Sí, pero aún así hubiera sido importante, por ejemplo, que la selección de Natalia, la juvenil, afronte este torneo también. O quizás su equipo titular esté presente en este torneo. Igual que Argentina, que Colombia, que Brasil. Entre dos meses es el campeonato sudamericano. Aquí en Perú nuestras juveniles están jugando la Liga Nacional. O sea, no tiene sentido tampoco. Deberíamos estar preparando el equipo para hacer un buen papel en casa para este sudamericano juvenil. 14, Perú 5, Costa Rica. Vino el saque de Carlos Ortiz. Zoyla. Ahí está Rafaela que paró. Angélica. Llegó Zoyla a tiempo. Aquí va Costa Rica. Roberto Coppito fue de abajo porque dijo que era el cuarto toque. No. Sí. Sí. Sí, por eso que ahora no es cuarto. Ahí está la señal del juez principal. El punto para Costa Rica. 14, Perú 6, Costa Rica. Estamos en el segundo set. La número 4, Fabiola Burgó. Y se retira la número 14, Sainez. Va para el saque de Costa Rica. Sacó Fabiola, Carla Ortiz. Queda el rebote. Puntos para Costa Rica. Y llega a 7. Unique, patrocinador oficial de la selección femenina de volei. Y de las mujeres que sueñan en grande. Unique, 30 años cambiando vidas. Fabiola sacó puntos peruano. 15. Un poquito lejos, ¿no? 15, Perú. 7, Costa Rica. Va tanto. Ingresa la 14, Sainez. Se retira la número 4, Borbón. ¿Qué pasa, doctora? Pura risa, ¿no? Primera ley. Sustenta, pues. Está bien. Eso. Punto peruano. 16 segundos. Tiempo técnico. Este es el chico.